Oh, bro, ¿te olvidaste? Aparte la inventé yo. Dios, ¿qué es lo que haces tú? Bien, pausa, vamos a analizar esta parte. Primero que nada, te quiero decir, brother, te felicito, te estás yendo muy bien en YouTube, realmente, te estás yendo muy bien. Pero no sos el mejor de YouTube, eso es una burrada total, porque hay muchos YouTubers que tienen millones y millones y millones de vistas más que tú. Así que yo no te considero mejor, pero te considero un gran YouTuber. ¿Qué es lo que haces tú? Me lo está diciendo a mí directamente, o sea, como diciendo, ¿qué es lo que hago yo? Y lo que hago yo, últimamente no ha tenido mucho que ver mi YouTube, pero bueno, hago otras cosas, me va muy bien en mi vida, gracias a Dios, no tengo por qué explicarlo, no me voy a desarrollar, me chupo a hue... ¡Bo! Hago muchísimas cosas, ahora voy a empezar con YouTube de vuelta. Mirá, los niños ahora están trabajando 24-7, ¿eh? ¿Cómo vienen estos niños? ¿Cómo vienen con una energía nueva? No me quiero poner serio, pero bueno, solamente voy a decir esto. La gente que te quería, además de 1, 2, 3, 4, 5 niños, la gente anterior que te quería, había aceptado trabajar conmigo, bro. Y cuando saliste a hacerme el video y vieron que tenía odio, yo se fueron contigo, así de sencillo. Perdón, 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 el panqueque acá, porque es como el jugador de fútbol que se cambia de Real Madrid al Barcelona, o de Boca-River, Nacional-Peñarol. Que callen acá al ladito, dice, los Osteam, que callen a los bobos, llegaron los lobos. Y estás haciendo que llegaron los lobos, y ahora, no somos lobos. Bueno, fiel a mis principios, el Lobo siempre presente. Somos vecinos, somos hermanos, equipo único. Me encanta, fuera de broma, los vecinos a mí me cambian, o sea, tienen talento, son cracks. Eso tiene razón, ¿eh? Son youtubers del momento en tanta tendencia, eso es algo cierto, nada que decir. ¿Quién está preocupado? ¿Hay despreocupado? ¡Hala mierda! Con 12 años tiene una mansión, ¡qué locura, bro! Somos la Bessi Banda, somos la Bessi Banda. Que bueno que está el tema de, de la Bessi Banda, ¿no? Me imagino una banda de vecinos, así, vecinos, ¿cómo están? ¡Vece, lo creíste! Ahora decime, ¿quién nada? ¡Aaah! ¡Ahora decime, ¿quién nada? ¡Lo creíste! Ahora decime, ¿quién nada? ¡Lo creíste! Ahora decime, ¿quién nada? ¡Créame amigos, ya no somos vecinos! ¿Se mudaron? ¿Cómo les quedó la palabra lobo grabada en el corazón? Es una cosa que no se puede creer, o sea... ¡No soy lobo! ¡Esta parte no la puedo ver! ¡No, miedo! ¡Miedo! Por favor, no más nada. ¡No, bien, no, Fede! ¡Me quedaron! Bro, ¿tiene un amigo de 5 años, Fede? Yo no puedo creerlo. ¡Sotos, estás frito! Se los dije. Me dijo que estoy frito y... ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Nada, Betito, me da mucha ternura, mi bolisita. ¡Esa misma cara! Díganme si no es de un lobo rabioso. Una hiena, mejor dicho. Porque tenés odio adentro. Me criticaron, me robaron, me engañaron. Son la exnovia más resentida, perfecta. Te voy a dedicar una canción, bro, o sea... ¡Relax! Es que no se dieron cuenta, pero... ¡Ay, Fede, Trabajos! ¡No, Fede! ¿Terminó? Ah, no, para ahora, poses de estrella. Y una pregunta. ¿No tienen como otra idea con el tema del fondo por los palitos? O sea, el productor que hace el video, ¿no? Los palitos rosaditos. Ya los usaste en que callen a los bobos. ¿Por qué los volvés a usar acá? Siempre los mismos palitos, aparte. ¿No cambian de color? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Muy bueno el video. Mi resumen final es que está muy buena la canción. Realmente me encanta. Me parece una canción para escuchar más de una vez. Si ustedes quieren que haya una respuesta a esta canción. La gente que se quiera divertir, que quiera una respuesta, que quiera una tiradera. Y les voy a poner un pequeño clip aquí. Esto es para la gente que le gusta el juego y le gusta a lo malévolo. ¡Dísel! ¡Dísel! ¡Hasta ahí! Si quieren terminar de escuchar toda la canción y toda la respuesta que les voy a hacer, denle like al video, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima. ¡Let's!